En la clase pasada hablamos sobre la proclamación de Rosh Hodesh en Shabbat, hablamos sobre la tefilah a los sabios, y hablamos sobre que se hace una oración por la redención, y también sobre que en Tishrei no se recuerda, no se proclama Rosh Hodesh, porque todos sabemos que es Rosh Hodesh. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la comida de Rosh Hodesh, el Rosh Hodesh es una misva, aumentar en comidas honrando al día de Yom Tov, como está escrito, Cuando está hablando de honrar a las fiestas en los días de alegrías y de festividades, y de Rosh Hodesh, y de novilunios, de principios de mes, De acá los sabios dijeron que en Rosh Hodesh también, así como en las fiestas tenemos que aumentar en comidas, y en alegría también aumentamos en comida, y esto es tanto para los hombres como para las mujeres que están obligados a esto. Y el Tur, el libro anterior, el sabio que escribió el libro anterior al Sulhán Aruj, entra de un pasuk, de un versículo, con respecto a David, el rey David, Porque es una alabanza de nuestra familia, una ofrenda de nuestra familia, para nosotros, y se refiere al día de Rosh Hodesh, y se puede ver esto en el bello Yosef, en el mal año Yosef Kahlo también. Otra cosa escribieron sobre esto, que, o sea, no solamente que aumentamos en alegrías, sino que también, en Rosh Hodesh, para honrar al Rosh Hodesh, es un día de, tenemos que honrarlo, ¿por qué? Porque es un día de perdón para el pueblo de Israel. Como está escrito en la Gemara, que Akosh Hodesh dijo, traigan el perdón, hasta que, 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 hasta la renovación de la luna. Ustedes van a ser perdonados de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque es un tiempo de renovación. Otro motivo que recordamos, las palabras de los sabios sobre el tema de la comida de Rosh Hodesh, que en la época del Betamindash, cuando estaba el Betamindash construido y se santificaba el mes, de acuerdo a los testigos, como dijimos ayer, como dijimos en la última clase, había testigos que vieron la luna y testigos, por lo supuesto, no la vieron. Y se tomaba el testimonio de un grupo de testigos, una pareja de testigos, y con esto ya era suficiente para proclamar que había comenzado Rosh Hodesh, que la luna se había renovado. Pero había más testigos, que ellos no la vieron, o que su testimonio no fue recibido. Y entonces ellos se van a poner mal, entonces se hacía una comida en honor a todos los testigos para que ellos también, aunque este mes no fueron recibidos, tal vez el próximo mes sí, pero que no caiga su espíritu, que no se sientan mal, porque fueron otros los que tuvieron el mérito de ver la luna y ahora no van a venir más. Entonces, en recuerdo esto, que nosotros aumentamos también en la comida de Rosh Hodesh. Y de acuerdo a que la obligación de Rosh Hodesh, no hace falta comer cosas que obliguen a decir que el tomasón, no hace falta que la comida de Rosh Hodesh, que nosotros aumentamos en alguna comida que nos guste o que sirva para honrar la mesa, o aumentar a lo que comemos todos los días, comidas. No hace falta que sea con pan y se puede salir de la obligación con otro tipo de comidas. De todas formas, el que invierte para esta comida de Rosh Hodesh y come y bebe cosas buenas, esta persona va a ser alabada. Y hay quienes escribieron que lo mejor, lo mejor es comer con pan, la comida que usamos, que utilizamos para honrar a Rosh Hodesh. Y está escrito en el Midrash, que todo el sustento de la persona está establecido desde Rosh Hashanah hasta el próximo Rosh Hashanah, salvo los gastos que nosotros hagamos para Shabbat, para Yontó, día de fiesta, y para Rosh Hodesh, y también para Jolamoed. Además de los gastos también que nosotros invertimos en la educación de nuestros hijos, para llevarlos al Talmud Torá, no para llevarlos a otros lugares, sino para llevarlos al Talmud Torá. Y toda persona que aumente, le van a aumentar, y toda persona que disminuye también le van a disminuir. Y por eso, si nosotros utilizamos, nosotros tenemos una cantidad X de dinero que está establecida desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah, todo lo que nosotros gastemos para Shabbat, para Yontó, para Rosh Hodesh, para Jolamoed, y para la educación de nuestros hijos, no entra en la cuenta, no entra en la cuenta de los gastos. Quiere decir que si yo ahora veo algo rico, no porque para honrar mi estómago, sino para honrar a Caos Borjo, con una linda comida, para que haya alegría en la mesa, y para hacer alabanzas y palabras de Torá en la mesa, con esto, con esto honramos el día de Rosh Hodesh, con esto honramos a Hashem, y todo lo que gastemos va a venir de vuelta. No hay que tener miedo en gastar más para Shabbat, o para Yontó, para Rosh Hodesh, para Jolamoed. ¿Por qué? Porque ese dinero no está en la cuenta de lo que vamos a recibir. Si nosotros gastamos un poco más, vamos a recibir un poco más. Si gastamos menos, lamentablemente, vamos a recibir menos. En la noche de Rosh Hodesh, no hace falta aumentar en comidas. Alcanza con aumentar en la comida del día. Y los que son meticulosos, acostumbraron, que cuando cae Rosh Hodesh, en día de semana, se prepara para Rosh Hodesh una comida que se agrega a las otras comidas que acostumbramos comer durante los días de la semana. Y cuando Rosh Hodesh cae en Shabbat, también preparamos una comida adicional. A pesar de que en Shabbat nosotros preparamos todas las comidas que podamos, y hacemos todo para honrar a Hashem, hacemos una comida más, cuando Rosh Hodesh cae en Shabbat, como pasado mañana, para que se note que esto es para honrar a Rosh Hodesh. Y si no agregó algo especial para Rosh Hodesh, podríamos completar esto a la salida de Shabbat. ¿Por qué? Porque es como una comida adicional. La comida de Shabbat, la cuarta comida de Shabbat, que se come en Mosah de Shabbat, la salida de Shabbat, la melave malka, la comida que acompañamos a la reina Shabbat, también se considera como comida de Shabbat. Y si Shabbat fue Rosh Hodesh, también la podemos considerar también como comida de Rosh Hodesh, Rosh Hodesh que ya pasó. Shabbat también ya pasó. Entonces, se puede considerar de la misma forma. En el Birkat Amazón, que nosotros bendecimos en la comida de Rosh Hodesh, agregamos un texto, Yaleh Bayabó, antes de la tercera bendición, antes de terminar la tercera bendición, y antes, o sea, antes de decir Boney Yerushalayim. Cuando Rosh Hodesh cae en Shabbat, primero se agrega Retzé, que es lo que se agrega para Shabbat, y después se agrega Yaleh Bayabó. ¿Y por qué? Porque hay una ley que dice, Tadir Beno, Tadir, Tadir Kodem, lo que es continuo, y lo que no es continuo, lo continuo primero, entonces, primero lo que es continuo, que es, por supuesto, Shabbat. Shabbat es todas las semanas, y Rosh Hodesh es una vez por mes. La persona que se olvidó de decir Yaleh Bayabó, en el Birkat Amazón, de Rosh Hodesh, y empezó la cuarta bendición del Birkat Amazón, la bendición a todo de Ametib, no hace falta que vuelva, no hace falta que repita, no hace falta nada. ¿Por qué? Porque dijimos que no hay una obligación de comer pan en la comida de Rosh Hodesh. Quiere decir que el Birkat Amazón no viene por Rosh Hodesh. Por eso, los sabios establecieron recordar Rosh Hodesh en el Birkat Amazón, pero no establecieron que haya que, que esta bendición, que este párrafo impide al Birkat Amazón. En Shabbat, por ejemplo, en la primera y en la segunda comida, porque es obligación comer pan, entonces nosotros decimos Retzé. Y si no dijimos Retzé, hay que o volver hacia atrás cuando se puede, o repetir el Birkat Amazón. ¿Por qué? Porque la ciudad viene con pan. El Birkat Amazón viene por Shabbat, porque es obligación comer en Shabbat dos comidas con pan, por lo menos. La tercera, dijimos que es preferible que se coma con pan, pero si uno no puede, si ya no tiene más lugar en la panza y no puede comer, entonces se puede dejar pasar eso, comer alguna fruta o alguna otra cosa. Pero, por supuesto, lo mejor es que las tres comidas sean con pan. Pero en la tercera comida, si no dijo Retzé, no hay que volver, ya dijimos. También cuando Retzé cae en Shabbat, como esta semana, como este Shabbat, si la persona se equivocó y no recordó el día de Beyabó en el Birkat Amazón, todo tiempo que él haya recordado Shabbat, no hace falta que vuelva. ¿Por qué? Porque la obligación es recordar Shabbat. Y si no recordó el día de Beyabó, no hace falta que vuelva, porque lo que tenía que recordar en Shabbat era obligatorio y se lo recordó. Ahora, sí, y a pesar de que las comidas de Shabbat es obligación comer pan, pero ¿por qué viene la obligación? Viene por Shabbat, no por Rosh Hodesh. Entonces, si ya recordó Shabbat, ya salió de la obligación. Ahora, si se equivocó en el Birkat Amazón de Rosh Hodesh y no recordó, Yalebe Yabó, y se acuerda, antes de comenzar la cuarta bendición, la bendición a todos, me admití, escribió Chulhan Aruj, que antes de comenzar la cuarta bendición, que diga, Baruch, Yenatán, Roshé, Jadashim, Leamoy, Serael, Lezicarones, está en la Sidurín, pero no tiene que sellar con una bendición, diciendo, Baruch, Yenatán, Roshé, Jadashim, Leamoy, Serael, Lezicarones, Israel, Mecadash, Yenatán, Roshé, Jadashim, me parece. ¿Por qué no lo tiene que sellar? ¿Por qué? Porque, como no es obligación comer pan, entonces no hace falta decir una Berajá ahí. En cambio en Shabbat, sí, si se olvidó Rhetze, antes de comenzar la cuarta, puede arreglarlo, diciendo, Baruch, Yenatán, Baruch, Yenatán, Jadashim, Leamoy, Baruch, Yenatán, Shabbatot, Leamoy, y eso sí se sella con Baruch Atayem, Mecadesha Shabbat. Discutieron los sabios si al comienzo de la de esta bendición Baruch Yenatán en Rosh Hodesh hace falta recordar el nombre de Allem o no. Hay quienes escribieron que no recordamos el nombre de Allem, ¿por qué? porque en Shabbat si recordamos el nombre de Allem al principio y al final de esta bendición. Pero en Rosh Hodesh dijimos que al final seguro que no, todos dijeron que no, pero al principio discuten y encontramos que los sabios, los de B'nei Sefarad, de los Sefaradim, escribieron que así hay que acostumbrar, que así hay que acostumbrar a no decir, a no recordar el nombre de Allem en la primera parte de la bendición y el Mishnah Berurá escribió que sí, hay que hacerlo, como la mayoría de los legisladores lo sostienen y los que piensan y los que sostienen que hay que recordar el nombre y el reino de Allem al principio, en el caso de Shabbat, y en el caso de Rosh Hodesh van a decir, Yenatán, Rajeh Jodashim, lea Israel, y como sigue el texto que está en el Sidur, que ahora no recuerdo bien. Bueno, por supuesto que también, como dijimos en Sefirot Omer, como dijimos también en en todos los casos que estamos viendo ahora, en Yung Tov, por supuesto que hay más leyes, esto es simplemente un resumen, y para que entremos en temas, después hay que profundizar. Gracias. Gracias.